¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Fe de Lava. Este fin de semana se estrena en cine Chukis, el muñeco así bien diabólico. Uy, 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 miren qué miedo, uy, 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 qué terror. Es por eso que el día de hoy te contamos toda la saga en un videíto. Pero luego hay que apuntar que el nombre original de esta saga es Ch-Chills Play. Por favor, respete ese nombre. Caíse viejo perro porque aquí en los México se llama el Chukis. Por favor, pucha de play. Había una vez un niño llamado Andy. No, ese no es, yo hablo de este otro. Andy es un niño muy feliz que vive con su mamá, que vivían en paz. Hasta que el nene se obsesiona con un juguete. Y solo un juguete. Uno llamado Buen Niño. Que salía en comerciales muy perturbadores, con cabeza gigante y todo. La señora no cuenta con mucho dinero, así que mejor le compra ropa. Pero a ver que el niño se decepciona, va al mercado negro de los juguetes. Y compra por fin el mentado muñeco. Hola, yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. A jugar. Lo que no sabe Andy es que este mono no es cualquier juguete. Pues días antes, un asesino serial llamado Charles Lee Ray murió a manos de este policía llamado Mike Norris. Este asesino era tan malévolo que hasta sabía hacer hechizos muy vudús. Así que como vio la muerte muy de cerca, metió su alma en este buen chico. Los poderes malévolos hicieron que la juguetería explotara. Y los restos se los llevaron a los indigentes, lo que hizo que este mono cayera en manos de Andy. Chon, chon, chon. Poco a poco el Charles, en el cuerpo del Chukis, va matando a gente al azar. Veámoslo, veámoslo matar. Como el único policía que existe es el que mató al Charles Lee Ray, a él le toca investigar estos homicidios. Y todo el tiempo a Andy les dice que el culpable de todo es el Chucky. Ja, 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 qué tonteras, dice el policía. Ven niño, te voy a llevar a la comisaría porque estás loco. La que medio le queda al niño es la mamá. Pues al regresar triste a la casa, descubre que el mono nunca tuvo pilas. Como le hizo entonces el muñequito para hablar y moverse todo este tiempo, seguro es diabólico. Así que prende la chimenea y lo amenaza y en ese momento... Ay, no manches, yo nomás vi eso de niño, hasta poposita me hice del miedo. Sí, la verdad es que sí daba miedo. Sí, 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 no, pero yo así me hice a poposita, así embarré toda la cama toda, hasta mi mamá se enojó. Ya, señor. No, en serio, sacamos así por kilos la ca... ¡Hijo de su madre! La señora ya sabe la verdad y el policía después también. Pues investigando con el tipo que vendió el mono, les dice que lo sacó de la misma juguetería donde murió el Charles Lee Ray. Bueno, se ayudó, pero lo que terminó por convencerlo fue que lo vio corriendo mientras quería matarlo. Manejo que manejo, choco que choco, disparo que disparo. El Chukis regresa a casa de Landis cuando pudo ir y tener una vida normal como un muñeco asesino. Pero a huevo, a huevo necesitaba al niño. ¿Y por qué lo necesita? ¿Te estarás preguntando? Pues fíjate que resulta que en algún momento de la película fue con este morenito quien suponemos que fue el que le enseñó esto de los hechizos vudús. Y le explica al muñeco diabólico que si se queda mucho tiempo en ese cuerpo, se volverá humano. Solamente puede transferir su alma a la primera persona que se enteró de su identidad. ¡Juas, juas, juas! Dice el Chucky, volverá a tener siete añitos. ¡Qué felicidad! Lo que no sabe este güey es que el policía y la mamá también visitaron al monenito para saber su punto débil, su corazón. Así que buscan al mono y ahora sí, se arman los guamazos. Ay, pero el corazón es el punto más débil de todos nosotros. Gracias a él nos enamoramos o nos desarmamos. Hay que cuidar el corazón de todos y cada uno de los seres vivientes. Peleamos que peleamos, puñaladas, puñaladas, ahí me quemo que me quemo. Pareciera que ya se murió el muñeco diabólico después de haber sido quemado, pero regresa una vez más para vengarse. No ni merga, dice el policía, y haciéndole caso al viejo moreno vudú, le disparan en el corazón a Chucky si así se muere. Todos felices, todos contentos, así termina esta película, fin. El Chucky regresa en Chucky 2. Acabemos que la empresa de los niños buenos quebró por el escándalo de Andy. Pero como a estos güeyes les encanta el dinero, reviven la fábrica y fabriquen otra vez a los monos. Un accidente así bien eléctrico regresa a la vida al asesino y no lleva ni una hora despiertito cuando ya comienza a matar. Ay pobrecito señor, tuvo una muerte bien fea, ay que feísimo. También vemos a Andy que no le está pasando tan bien, pues fue separado de su madre, no me acuerdo por qué carajos. Pero seguramente Chucky tiene la culpa, él ha sido adoptado por estas personas que se dedican, pues creo que a eso de adoptar niños. La cuestión es que aparte de soportar el estar separado de su mamacita, sigue traumado por el Chucky. Y más cuando ve que en el cuarto hay uno de estos monos de buen chico, ay como sufre el Andy, ay ay ay. Más tarde. Chucky que sigue con la idea de que Andy es su salida a una vida normal, lo rastrea hasta esta casa y toma el lugar del muñeco que ya estaba ahí. Llegó el momento de ver a Chucky matando a lo imbécilo. Todos los que están cerca del Andy se mueren, o más bien los que no le caen cuando él dice que el culpable es el Chucky. Todos menos esta murrita llamada Kyle, que al encontrar por accidente al muñeco original enterrado, y al ver su tutora degollada, y al ver al mono tratando de matarla, se convence de que Andy dice la verdad. El Chucky toma de rehén a esta rubia, y juntos van en búsqueda de Andy, que en ese rato andaba en la escuela. Escapo que escapo, persigo que te persigo. Todos llegan a esta fábrica de chicos buenos, y cuando parece que el muñeco diabólico ya ha logrado su objetivo, es demasiado tarde. El mono se recontra cabrea, Kyle salva a Andy, y aquí se arman los guamazos contra el muñequito diabólica. Hay que decir que el pobre del Chucky sufre demasiado en esta batalla. Le cortan la mano, luego le meten de grapas en la espalda, termina sin piernas, le tiran plástico hirviendo encima, y al final le meten una manguera por la boca que le explota la cholla. Sí, este plan suena estúpido, sobre todo porque el Chucky pudo haberse sacado la manguera para no morir, porque nomás le cortaron una mano, la otra y la tenía. No, a lo mejor el Chucky no se sacó la manguera de la boca, porque a lo mejor le gustaba la manguera así en la boca. Ah, niño, no seas grosero. No, no es grosería, es que... es un chiste, que me contó mi primo. Ah, niño. Ya no me acuerdo cómo iba, pero creo que era así de albur, y... es como de broma. ¿No tendrás 10 pesos así para que me regrese? Es que otra vez me dejaron. Y no sé por qué. Oye, pero eso es una luz, niño. ¿2 pesos no tendrás? En fin, estos amiguitos salen de la fábrica, y se van caminando dispuestos a ser llevados por el destino. ¿Dónde vamos? Home. ¿Dónde está home? Andy, no tengo idea. La saga continúa en Chucky 3, ya con Into the Universal y todo. Aquí el Chucky vuelve a la vida, porque esta máquina carga el cadáver, y quién sabe por qué, pero la sangre de este muñeco aún sigue fresca. Unas gotitas caen en este plástico hirviendo, y así como así, se crea un nuevo Chucky, que mata al güey que invirtió millones en revivir a la empresa de los buenos chicos, y como siempre, encuentra a Andy en este prototipo de Facebook informático. ¿Y mientras tanto, el Andy's Barclays? Andy ya no es un niño, ahora es todo un adolescente que usa chamarras de cuero, tiene el pelo estilo Luis Miguel de los 90, le gustan las viejas y entra a la militarizada. Andy ya la tiene bastante difícil con los tipos que abusan de él, con la dureza de este colegio militar donde todos son muy rudos. ¿Sabes quién soy? ¡Eso es el Col. Shelton para ti, a**hole! Vaya, hasta el peluquero es un bastardo. ¡Ah, pero las cosas se complican aún más cuando llega el Chucky con el Andy! ¡Ah, caray! ¡Hola, ¿quién es ese escuincla? ¡No, Manchester! El Chucky debería ir por el Andy, no por ese niño. ¡Ya, señor, tranquilo, ahorita se lo explicamos! ¡No, pero es que quién es! ¡Qué falta de respetación! Pues es que este niño, así como el Andy, también está obsesionado con estos monos, y da la casualidad de que a él le toque entregar este paquete, que al ver que contenía un buen chico, dijo chingui su madre, lo abro y me lo quedo yo. Charles Lee Ray decide que tiene un nuevo cuervo, así que tiene una nueva oportunidad de contarle a alguien su identidad, este niño. Así que lo que queda de la película, tratará de estar a solas con este muchacho para pasar su alma a este cuerpo. Pero una y otra vez es interrumpido, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¡No piensas incluso sobre eso! ¡Vale! Al mismo tiempo de estos acontecimientos, Andy descubre que el Chucky anda de travieso matando a todo el mundo, así que con la ayuda de esta cadete que se andaba ligando, trata de evitar que el muñeco se quede con el niño. Es así como terminan en esta feria y se arma la persecución. El Charles Lee Ray no se da por vencido y se le avienta por detrás al Andy. ¡Híjole, cómo le hago! Dice el joven si con una mano ando cuidando al otro nene. No se preocupen que este valiente niño siempre trae con él una navajita, así que le corta la mano al muñeco y conoce su fin en estas hélices. ¿Qué hacían estas madres en una montaña rusa? No lo sabemos. Pero qué bueno que estaban ahí para acabar de una vez y para siempre la saga de Andy con Chucky. Pongan una canción así bien de Chucky para acabar esta saga como Dios manda. Las aventuras del Charles Lee Ray regresan en la novia del Chucky Lozano, digo el Chucky's. Los restos de este villano han sido puestos en una bolsita que rescata a esta rubia llamada Tiffany, que en el pasado fue novia de Charles. Ella arma al muñeco S poniéndole grafas y dejándolo bien macabro, y lo revive con el mismo conjuro vudú de siempre. Y a vivo y todo, los novios se pelean, así que el Charles la mata y pasa su alma en la de esta muñequita. La Tiffany se cabrea, pero pronto acepta su destino y se maquilla con un look muy rockero. La trama de este película es que Chucky y Tiffany tienen que ir a la tumba donde está el cuerpo de Charles Lee Ray, porque ahí está un amuleto que les ayudará a trasladar su alma a un cuerpo humano. O sea, si ya no necesitan a la primera persona que sepa su secreto, ya no más es usar el amuleto y fin. A la par que conocemos a una pareja que sufre mucho de amor, este tipo está enamorado de esta rubia que se la pasa acomplejada porque su papá no acepta la relación, así que deciden escaparse juntos. El joven es vecino de Tiffany y de vez en cuando lo seducía, así que ella ya convertida en muñeca le deja un recado pidiéndole de favor que en su viaje lleve a los dos monos a cambio de dineros. Así comienza esta aventura de juguetes viajando de un lado para otro mientras matan gente. Usan clavos para matar al papá castroso, a este policía lo hacen explotar, a esta pareja con una botellita y un espejo roto, etc, etc. Ah, pero esta película se llama La Novia de Chucky y no La Amiga de Chucky. Así que este par de muñequitos hacen el delicioso. Mira, Pedro, pensaba que era una película de terror, pero mira, estuvo delicioso. Qué rico, ¿no? Ya, señor, tranquilo. Ahora sí muy santo el lunes, pero qué tal ayer con el memo, ¿no? Ayer, pero si ayer yo estaba en mi casa. Mi pito se llama Chucky, ¿qué? Así es, señor, porque hasta los muñecos también necesitan de delicioso. Para no aceptar cuento largo, la policía cree que este par de muchachos son responsables de todos los asesinatos. Así que todo revienta en una batalla de novios donde los muñecos los toman de rehenes, son llevados a la tumba de Charles, y ya cuando están a punto de cumplir su objetivo, a la muñeca rubia se le remueve la conciencia, se vuelve buena y traiciona al Chucky. No ni marga, dice el muñeco asesino. Así que se arma una batalla marital. Pego que te pego, esquivo que esquivo, gano que gano. El Charles mata a la Tiffany, pero se distrae y termina cayendo en su propia tumba, donde aquí muere balaseado. ¡Fatalidad! Espérense, espérense que aún no acaba esta historia, y es que el oficial manda a la parejita a su casa, pero antes de ir se inspecciona los cadáveres de los muñecos. Te vas a ir para atrás, porque en ese momento descubrimos que la Tiffany estaba embarazada, y en ese preciso momento nace un mini Chucky, con ojos bien diabólicos, y mata y se come al policía. Ya se acabó esta película, fin. ¡Ay, Fede Lobo, no manches, qué absurdo! Hace unos días se hicieron el delicioso, y ahorita ya son papás. ¿Cómo va a ser? Pues yo no sé, señor, a lo mejor un cuerpo de plástico tarda solo días en ser formadito, a diferencia de uno normal. ¡Qué sé yo! En Sea of Chucky, o la semilla del Chucky, en español, conocemos al hijo de estos dos, que sí, cuando nació, mató. Pero ya crecido, se volvió bueno y sin ganas de ser asesino. El pobre se la vive acomplejado, porque no sabe de dónde viene, o porque es un muñeco con vida. Así anda hasta que en la televisión ve a Chucky y a la Tiffany, que han sido restaurados y usados para una película de terror. Así que se lanza a buscarlos, y por alguna razón que desconozco, porque qué hueva ver esta película de nuevo, tiene el talismán. Lee el conjuro en voz alta, y los padres reviven. ¡Uy! ¡Qué bueno que los revivieron! Seguramente será una nueva película, y muy épica. Ya, señor, si no le gusta, pues no la vea. No, 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 no me la puedo perder. Ha de ser un peliculón. El hijo de Chucky. ¡Ay! No te la pierdas. Pita doble. El señor tiene razón, esta película es bien caca, así que la vamos a resumir con la musiquita de Mario Bros, para ir más rápido. Ya revivimos, mato que mato, planeo que planeo. Oye, ¿tú y yo no estábamos enojados? No creo. ¡Ay, qué sorpresa! Tenemos un hijo. ¿Será machito o será mujercita? No sé, tal vez más tarde lo vamos a saber. ¿Qué les parece si secuestramos a una mujer, y también a su novio? A ella la inseminamos artificialmente, para tener también un cuerpo para nuestro hijo e hija. ¡Va, va, va! Me late. Mato que mato, secuestro que secuestro. Miren, ahí va la Britney Spears. Escena muy graciosa, de Chucky en el baño tocándose. Ahora sí tenemos a la pareja, y ya nació la bebé. ¡Uy, no! La neta, prefiero estar solo. No quiero ser padre de familia. ¡Mato a la Tiffany! Tengo un machetazo en la cabeza, pero aún así sigo viva para despedirme de ti. ¡Ay, no! ¿Mataste a mi mamá? Ahora yo me cabreo y te mato yo. Los papás se mueren, y el hijo de Chucky se pone a llorar mientras es consolado por esta mujer, que yo no entiendo por qué es la misma actriz de la novia del Chucky. Esto es muy confuso, porque se supone que la Tiffany humana ya había muerto, y aquí aparece esta señora con la misma apariencia, pero es otra. Yo no entiendo un carajo. Aunque Tiffany Muñeca murió, de alguna forma el hijo logra pasar su alma a la Tiffany, que no es Tiffany, y vive felices y contentos por un tiempo. La mamá mata de vez en cuando, mientras que el niño festeja su cumpleaños. Espérate, espérate, que aquí viene el final más inesperado del mundo mundial, porque en uno de los regalos descubren el brazo del Chucky. ¡Chan, chan, chan! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué final! ¡Qué intriga! Ya quiero ver la siguiente película. Miren, hasta bailo de las ganas que tengo de ya verla. ¡Ya, señor! ¡Ya le dije que no sea amargado! ¡Pita mediático! Por difícil que parezca, la siguiente película sí estuvo más decente, en Curse of Chucky. Al hijo lo mandaron a la mierda y también el conflicto entre Tiffany y Chucky. De alguna forma que ya ni se molestan en contar, el asesino ha regresado y su vieja lo manda por correo a esta familia. ¿Y por qué esta familia te estarás preguntando? Porque fíjate que te cuento que resulta que antes de morir en la primera película, Charles Lee Ray se obsesionó con esta mujer que estaba embarazada. Así que le mató a toda la familia y luego le dio un levantón. ¡Ah! Pero con lo que no contaba el Charles, era que esta mujer lograría llamar a la policía. El viejo se cabrea, le da un cuchillazo en la pancita y trata de escapar. Lo que termina la persecución que ya todos conocemos donde el alma de este villano da a parar con el muñequito. Vaya, vaya, no es el mejor argumento de la saga, pero es lo suficientemente eficiente para que el Chucky siga vendiendo. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya, hijo de tu madre. En fin, el muñeco oculta sus cicatrices con plástico. Entonces comienza a matar gente nomás que acá es muy travieso y les pone veneno a la comida. Mata a la niñera, le saca los ojos a esta mujer y así todos se mueren todos. La que logra hacerle frente es esta pobre chica en silla de ruedas que está así porque es la bebé a la que este villano le dio de cuchillazos cuando aún no había nacido. Hijo de su madre, se arma los guamazos vengativas. La chica elisiada logra vencer al mono pero las cosas no terminan bien para ella pues las autoridades la responsabilizan de todas las muertes del lugar y es así como esta pobre mujer va a la cárcel. Espérate, espérate que el Chucky aún no ha terminado su venganza. Una vez más la Tiffany lo envía por correo a una nueva dirección y adivinen, adivinen a dónde va a parar adivinen. Continuamos con la última, así ultimísima película de la serie donde vemos a Andy tratando de llevar una vida normal pero todas las mujeres lo rechazan porque se terminan enterando de su pasado. Este joven se desquita con lo que queda de Chucky torturándolo de vez en cuando. Sí, sí, todos emocionados por el regreso de este actor pero en realidad sus apariciones están bien culebras. Mejor vamos a ver lo que fue de la mica y mientras tanto la mica ella anda en una institución mental sobrellevando las terapias que tratan de convencerla de que ella realmente mató a todos y el Chucky nada más fue una alucinación. En eso anda cuando una vez más Tiffany regresa a la acción y manda por correo a un Chucky nuevo que no más llega a este manicomio y comienza a matar a todos. De hecho toda la película está bien culebra. Lo único relevante acá es que el Charles ha aprendido a dividir su alma así como el Voldemort. Así que ahora hay un Chucky destripado hay un Chucky pelón un Chucky con cicatrices y ya. El plan de este villano es poseer a la mica y lo logra a pesar de que Andy intenta salvar la situación no sirve de nada porque se gastó todas las balas de la única pistola que tenía en un solo Chucky. Mica escapa al lado de la Tiffany que también dividió su alma con esta monita y así se termina toda esta saga con el final más mierda de todas las sagas existentes. Espérense, espérense que en la escena ultrafinal y ultrasecreta vemos que el Chucky de Andy ve a un personaje épico regresar nada más y nada menos que Clive. Pues bueno yo creo que querían iniciar otra saga completa donde Kyle y Andy casan a diferentes Chucky's por el mundo pero no obviamente esta idea es caca y ya aquí se termina este video y mejor reiniciaron la saga completa ya nunca volvimos a ver a Andy y a Kyle y menos a la mica y Chucky se ve como si fuera Alejandra Guzmán con Botox pero nadie dijo nada porque todos estaban quejándose de la sirenita que ahora será morena jajaja que mundo tan opresor fin y bueno gente hasta que dejamos la historia del Chucky que dice Chucky esa madre espero te haya gustado te haya divertido en la parte de abajo te dejo mi twitter facebook y también mi instagram lleguemos al millón aquí en Fede Wolf por favor sígueme en instagram para llegar también ahí al millón va a haber muchos sorteos muchos premios no, pero si ayúdame a llegar al millón por mi para sido todo muchas gracias bye no so no 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 ¡Gracias!